T-T-T-T-T-O Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su pente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baila incendía Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y verde de un elixir que enciende sus motores Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía, con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brúe en esta noche anda perdía Su sitio más seductivo calentándose Viste que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robótica en la pista está luciéndose Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Sequea como se menea Que ya es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía que autiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Sencillo Uuuu Ay Chequea como se menea Uuuu Chequea como se menea Uuuu Chequea como se menea Dizzo Sencillo Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz Antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia Uuuu Que lo vengan ya Pues no Yo No 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 Gracias por ver el video.